Lulitos, en el vídeo de hoy Pero es que no estoy buscando otros huevos No estoy buscando otros huevos Espera, no me gusta Oh my god, señoras, ha matado Una manera de hablar de Oye, pues el tradeo puede mejorar mucho Lo que me ha ofrecido, pues no está tan guay Me ofrece un Nessie Un Nessie ¿Esto es real? Orangutan Güey Oh my god Mejor no lo intentes, no me gusta Hola chicos Cuba Yo soy Luli Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque vamos a estar tradeando Ni más ni menos que los nuevos huevos Del sudeste asiático Creo que va a ser súper guay Creo que la gente va a dar buenas ofertas Y la gente ya está aquí preparada Los lulitos Preparadísimos para ofrecerme Por estos nuevos huevos Así que nada, os digo Rápidamente como no Que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla mismo Por mi canal de directos Que lo vais a pasar Genial que podéis seguir usando el Starcode De su tarulú Vuestra compra de Robux Que os agradece un montón Como creadores de contenido Dejar muchísimos likes en este vídeo Tenemos que superar los mil likes En este vídeo Para que yo siga haciendo vídeos de tradeos Y disfrutando ¿Vale? Y como no que podéis comprarme Un nuevo accesorio Estas orejas maravillosas Y que sepáis que el collar Para aquellos que preguntaban Ya está en versión rosa Y en versión azul Por si queréis comprarlo También dicho esto Vamos al centro Chan, chan Y voy a poner aquí Que tradeo los nuevos huevos Bueno ya lo tengo escrito Pero simplemente lo voy a copiar Lo voy a copiar Chan, 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 chan Vale hay un montón de gente Hay un montón de gente Destructor Me manda tradeo Y vamos a empezar poniendo Un huevo de estos del sudeste asiático A ver que me ofrece Y bueno y a mí Ojo, ojo Pero bueno, pero bueno Pero bueno Me está ofreciendo dos legendarias Un guardia de león Que vale Robux Y un gato de la fortuna Por mi huevo del sudeste asiático Así que empezamos muy fuerte No sé si va a querer tradearlo O simplemente lo ha puesto Pero yo voy a ir uno por uno Me ha rechazado Oye serás bobo Serás bobo Pero esto que es Si yo he dicho que estoy tradeando esto Vamos a ver Mango Me ofrece un pájaro blanco Del Amazonas Pero no me gusta demasiado Así que voy a rechazar Seguimos viendo Píntalo ¿Qué me ofreces? Chan, chan Chururú Se lo está pensando Creo que se lo está pensando Creo que se lo está pensando O no No sé Tengo los chats cerrados No me escribáis Que no me sale Aviso de esto Porque yo creo que me están escribiendo Por abajo Y yo no lo estoy leyendo Así que yo simplemente quiero tradear Pim, pam, pum Bocadillo de atún No, esta oferta Muy feita Vamos a ver Pablo A ver que me ofreces tú Yo estoy buscando mascotillas Teniendo en cuenta que el huevo cuesta Creo que son 750 No sé exactamente Pero Pero cositas buenas ¿Vale? Dos mascotas totalmente gratis Lo siento Pablo Vamos a seguir indagando Vamos a seguir mirando A ver que podemos conseguir Noa ¿Qué me ofreces? Chan, chan ¿Qué me ofrece Noa? Pero bueno A ver No Es que no es una mala oferta Pero es que no estoy buscando otros huevos No estoy buscando otros huevos Un gabo que monta Y una rata de oro ¿Ves? Esta oferta es muy buena Vamos a aceptarlo A ver si Alexia puede conseguir Su super mascota legendaria En el huevo del sudeste De decir que las dos legendarias De este huevo Están bastante chulas ¿Vale? De decir que sí Pero yo he tenido muy mala suerte Y no me he tocado la legendaria ¿Vale? Ahora sí que tengo una legendaria Porque un lulito me ha regalado la suya Pero Sí que es verdad Que está bastante complicado Que yo abriendo 50 huevos No he tenido la suerte Así que a ver si Alexia Tiene un poquito más de suerte que yo Hay un perro gruñendo en mi habitación Qué miedo Talégano maleo Huevo de rana Un huevo de Japón Muchas cosas bonitas Vamos a decir que Son cosas que no me fascinan Me ha quitado un huevo de Japón Me está quitando todo Lucky ¿Qué está haciendo? Lucky No está divertido Me gustaba la oferta Pero ahora no me gusta Oh my god Señora se ha matado Señora se acaba de matar Santi Blocks ¿Qué me ofreces? De momento solo hemos podido Tradear un huevo Porque las ofertas que me están haciendo No me gustan Y cuando me gustan Lo quitan Un lince El lince es bien El macaco es bien Y la civeta no es muy bien Pero me gusta este tradeo Así que Santi Este huevo para ti Mucha suerte Ojo Santi Vale Santi quiere el huevo Y yo quiero el lince Yo quiero el lince Yo quiero el lince Routu Mega Neon Ya estamos ahí Y además el macaco es maravilloso en neón Si no visteis mi vídeo de ayer Básicamente mostré esta mascota En su versión Neon y Mega Neon Y la versión Neon es Poppy Laurita es capaz de ofrecer Un huevo de Japón El huevo de Japón Es un huevo que a mi No me gustaba personalmente Así que voy a rechazar Independientemente de que sea Un huevo que ya no se puede conseguir ¿Vale? Rishitaneko Chan chan Carnero mascota Que se podía conseguir gratis en navidad Gruya de coronilla roja Rishitaneko I'm sorry Está intentándolo Está intentándolo Pero no me gusta Es que no me gusta ¿Qué le hago? No me gusta Hay un kelpie australiano Se está esperando poner cosas Sí que es verdad Que no es que me guste mucho Pero bueno Lo está intentando Y en esta vida también La gente que lo intenta Poniendo sus cosas Dentro de lo que cabe El carnero me gusta un montón Venga va Vamos a aceptarlo Vamos a ser buena gente En un tradeo Aunque sea en un tradeo Luego la gente me critica En comentarios Luli ¿Me habéis hecho tiktoks? Yo he llegado a ver tiktoks vuestros Diciendo es que Luli Es una flipada Luli es una mala persona Mira dice que esta oferta Es una caca No sé qué Que sepáis ¿Vale? Que yo Obviamente Si estoy haciendo un tradeo Tengo el derecho De decir O comentar Si a mi un tradeo Me parece malo O me parece bueno Teniendo en cuenta Que yo estoy tradeando ¿Vale? Siempre voy a dar Mi opinión desde el humor Ya lo sabéis Así que por favor Si sois seguidores míos Tenéis que saber Que las cosas que digo No las digo literalmente No es que sea una caca El tradeo Es una manera de hablar De oye pues el tradeo Puede mejorar mucho Lo que me ha ofrecido Pues no está tan guay ¿Sabes? Pero es mi opinión No quiero que os lo toméis a mal De verdad Y si no tenéis humor Y os lo toméis a mal Creo que lo mejor Es que no estéis aquí Gisara me ofrece un tiburón Me gusta Me encantan los tiburones Y además me encantan En la vida real El otro día tuve yo Una pesadilla con tiburones Bastante turbia Que la comenté En mi canal de directos Si queréis enteraros De mis historias Con los tiburones Vení al canal de directos Porque de verdad Flipante O sea de verdad Superior a mí Vale Aceptamos este tradeo Gisela Perfecto Vamos a ver El siguiente Chancham Siren me ofrece Un huevo de Japón Y como estaba comentando Aunque sea mejor Porque no se puede conseguir A mi el huevo de Japón Añade un tigre lunar Bueno huevo por huevo Y un tigre lunar Venga Siren Vamos a decir que sí Aunque no voy a aceptar Más tradeos de huevos Porque realmente No me interesan Vale Vamos a ver si puede conseguir Una legendaria A ver si alguno de ellos Tiene suerte Y puede conseguir una legendaria De mi huevo Me haría mucha ilusión Imaginad Os tradeo un huevo Y de repente lo abrís Y os toca ahí La legendaria que no me ha tocado a mí En 300 vídeos O sea lloraría Si yo veo eso lloraría Me caería la lágrima Literalmente En el sentido literal De la frase Vale Vamos a seguir viendo A ver quién tenemos por aquí Poppy Laurita Ya me había mandado tradeo Creo Es que no lo sé No lo sé Estoy ya perdida Un robot que monta Emi Roblox ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces tú? Me quedan todavía Bastantes huevos Así que dentro de lo que cabe Todavía me quedan tradeos Por realizar ¿Qué ofrece un Nessie? Un Nessie ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿En serio? ¿En serio? ¡En serio Emi! Muchas gracias Un Nessie a cambio Del nuevo huevo Del sudeste asiático Me encanta el Nessie Así que esta es una oferta Que me flipa Vale Vamos a seguir viendo A ver qué tenemos por aquí ¿Qué quiere tradear la gente A cambio de mi huevo Del sudeste asiático? Renato ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? Renato 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 No me ofrece Nada 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 Renato No me ofrece No me ofrece No puede ser esto Unicornio de escarcha Dime que esto no está pasando Porque no entiendo nada Dime que no está pasando No acepta No sé qué está haciendo Lo ha cambiado por un fénix Lo siento Pero por un fénix Te doy únicamente un huevo O sea Vamos a ver Vamos a ver Puede ser que en este huevo Este tú legendaria De la vida Es que no lo sabes No lo sabes Y si no lo sabes Ahí está Ojo Renato no acepta Renato está mareando Como os gusta a algunos Como os gusta Vale vamos a seguir tradeando con la gente Zorro del desierto neón Que monta Oye Si Oye Si tú me lo das Y tú me lo cambias Yo te lo cambio Oye Una neón Poco común Que además es un zorro del desierto Me gusta muchísimo Creo que son súper lindos Ojo Pero que lo tradeamos Me da la sensación de que el tradeo va súper fluido Súper rápido ahora Como que hay menos tiempo de espera Y eso me parece súper genial Vale vamos a seguir viendo A ver si podemos tradear los que nos quedan A ver si suerte A ver si suerte Guardián león Oye Si 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 Oh my gosh Mejor no lo intentes No me gusta No me gustan estas pets Las odio Pollito Me gusta el pollito Vamos a decir que sí A ver si lo quiere cambiar No sé si lo querrá cambiar A lo mejor no lo quiere cambiar Pollito Para mí Para mí Bien Bien Escarabajo azul gigante De Robux Que se llama azul gigante Oye Si Si Esto viene Vale cada X tiempo En la zona desierto Y está el negro El azul Y el dorado Y creo que el azul Es el más difícil de conseguir O es el dorado Creo que es el dorado Pero el azul está súper chulo Así que creo que dentro de lo que cabe Esto es un buen tradeo Y tradeamos El último huevo A cambio de un guardián león De Robux Con poción De montar Yo me voy súper contenta Del vídeo de hoy Así que nada Lolitos Dejo el vídeo por aquí Espero que os guste Mi nuevo cambio De look Conservando el rojo Pero un poquito más oscuro Que ya me hacía falta Tenía muchas ganas De llevar el pelo más oscuro Y nada Que dejéis un montón de like Sigues en mis redes Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao Mua